Yo soy rico cuando lo muevo así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se terminó enamorando No sé qué tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Que lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy y regreso, bebé, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma, bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Trico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Tú te mueves así, el pulso se me acelera Y no puedo morir, te une mil maneras Síguelo haciendo así, baila, me eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebatas, te desacatas Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, Justin Killamame, Kimbala Sayon y Lennox, Big One El productor de oro Baby MC Y esto pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero Y el mundo entero